Música Teníamos invitados mentales, espirituales, esto Está cerca del Marqués, ahora la zona, rebosa vida Siento alegría de caminar la porada y representa La calidez de Sudamérica, la timidez de Rumanía y más Venía de bien lejos hoy, donde carcasa de carastelas Cocidas por otra despedazar, se acercó en las avenidas Yo me cago en Goya, la vergüenza es en las mías No te ves nada fuera de lo estrictamente estándar Seres humanos llevados por maquinaria, por un raíz Me mata, me castiga el alma, a ver tan poca vida Me voy pa' Santa María de la, de bajo el puente Donde la obra y el agua turbia, también representa Los chiquillos pintan trenes, un silbo pa' que baje pa' la calle Que la copa se machucó, en los recorregos del parque Es lo que hay, es lo que viene Callejero, brava mi culo Esto es lo que leo a diario, en la misma esquina de mi barrio Mientras Bulgaria se levanta porque escucha la pasma Creció mi barbaca y yo no les parezco peligroso Pero sigo siendo el mismo cerdo Al que le pedían la identificación por la cara Siempre catalogarán como ladrón, camello borracho Por unas pintas, una nacionalidad, un puesto de trabajo Que le den por culo al mal mirante Que le jodan al que discamina sin conocerte Córtate las venas si no quieres estar aquí Y déjanos continuar la danza con paz Pa' que escuches más esta mierda Pa' que veas flores rosas, donde antes solo había hiedra Tú no dan tus heridas y cuidas tus piedras Tú la tuya y nosotros a la nuestra En la calle derrapo De piso y escupo, pelotas de moco en la acera Se me acelera el ánimo Como improvisación Sin desánimo Sin desánimo Sin desánimo Volvemos desde los muertos Caímos y nos levantamos Y mis gordillos lo vieron Púdrete Puta mierda, tu puta cara La putísima mierda La putísima mierda, tu puta cara No tengo nada más que decir No hay 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 nada más que decir Gracias por ver el video.